¡Monstruo de papel! No sé contra quién voy Pues que acaso haya... ¿Qué tal, Karma? Hola. ¿Cómo estás? Te veo muy contento. Contento de verte. Qué bien, gracias. Siempre empezamos las entrevistas con un cómo estás... ¿Cómo estás? Estoy bien. Resistiendo. ¿Es un buen día, un mal día, un día regular? Es un buen día. Estoy aquí, veo cámaras que, claro, es mi ámbito natural, era. Así que estoy encantada de ver aquí a todos los compañeros haciendo su trabajo. Como si estuvieran en un rodaje de verdad. Que es de verdad. Es un rodaje de verdad. Es un rodaje de verdad. Tenemos aquí tu libro. Sí. Cuando ya no sea yo. Sí. Qué bonita la foto de la cubierta. Sí. Los ojos me gustan. La mirada. Tiene una mirada... De una que está mirando hacia dónde va. Pero no está muy triste, ¿no? No, no. Está como... Es como una aceptación, ¿no? Yo... Lo sentí así cuando lo... Cuando lo... Cuando hicieron las fotos. Bueno, esto hay que aceptarlo. No hay más. No hay más que hacer que aceptarlo. En el libro leo que escribes que supuso un alivio hacer pública la enfermedad. No sé si es paradójico, pero sí de repente te sentiste como liberada, como aliviada. De hecho, esta liberación fue en cuanto me lo comunicaron. Porque a mí me estaban pasando cosas rarísimas y estuve sufriendo mucho, mucho tiempo porque nadie me diagnosticaba nada. Nada grave, quiero decir. Entonces parecía que yo sufría pánico escénico. Claro, siendo actriz, esto es muy duro porque cuando se dice acción, tú tienes que estar ahí y hacerlo, ¿no? Así que cuando me lo diagnosticaron, de pronto fue decir, vale, no estoy loca. Aunque inmediatamente dices, acabaré estándolo, ¿no? Ayuda a visibilizar también que una figura pública manifieste que sufre esta enfermedad que cuesta verbalizar. Sí, la verdad es que no fue fácil la decisión de hacerlo, ¿no? Cuando me lo propusieron. Pero estuve dudando muchísimo en los pros, los contras, lo que significaría, ¿no? O sea, como abrir una puerta que se me viera a mí, pues no en mi mundo de actriz, sino en el real, ¿no? Y lo que sucede es que, bueno, alentada por mi familia y también por algunas amigas y amigos cercanos, decidí que, bueno, que sí que podía ser una misión para mí también hacerlo público y un poco tratar de explicar lo inexplicable de la enfermedad. Y poco a poco, pues, yo voy avanzando en eso como ella avanza conmigo, ¿no? Vamos juntas. Hay un... voy a seguir tirando del libro. Hay una... creo que es una frase de Juan Carlos Coraza que dice, hay que respirar con lo que hay. El... el respirar con... con lo que hay. ¿Qué hay? Pues lo que hay... es... tan difícil de contar. Lo que hay es una cosa muy... muy perversa que todos los días cuando te levantas sabes que está contigo y todos los días cuando te acuestas sabes que está contigo. Y todos los días te preguntas, ¿dónde estaré hoy? ¿Qué me pasará hoy? Te vas quedando... yo me voy quedando más encerrada en casa. Y, sin embargo, también he tenido la gran oportunidad de poder como contarlo esto, ¿no? Contarlo ante las cámaras, contarlo hoy aquí con vosotros, contarlo en un libro. Y eso me ha dado mucha... mucha vida, ¿no? Pero... todas las noches y todas las mañanas y durante el día muchísimas veces soy tan consciente de lo que pasa. Es tan perversamente sutil, es tan duro, que no tengo ni palabras para contarlo. Es vivir en una tierra que se mueve y tú estás ahí. Hasta que llegue... hasta que esto vaya avanzando. Soy consciente de cómo va avanzando, eso sí, todavía. Es esa otra frase de... me doy cuenta de que me doy cuenta. Sí. Claro, porque todavía me doy cuenta de que me doy cuenta. Llegará un día en que no me daré cuenta y ya no podré contarlo. O sea, ser consciente de lo que pasa. Que pasan muchas cosas que no soy consciente, probablemente hay pequeñas cosas, ¿no? También es verdad que he reducido mi vida a una casa, a mi casa, ¿no? A mi apartamento. Y que lo reduzco mucho, a pesar de que estoy haciendo como de ama de casa, ¿no? Y soy capaz todavía de irme al mercado y que me preguntan cómo estoy y cómo vas y tal. Yo voy avanzando en esto y tal. O sea, que la gente me conoce y tengo un barrio donde también se me conoce. Y que, bueno, pues me muevo, me muevo. Estoy viva. Estoy haciendo como una señora de casa que no tiene nada más que hacer que estar en casa, escribir algún libro y cuidar a la familia un poco, ¿no? Pero todo el rato eres consciente de lo que pasa todavía, afortunadamente. Afortunadamente todavía, quiero decir. Y cuando no lo sea, será que ya no estoy. Karma, ¿cómo fue el principio de esto? ¿Cómo fue el principio de esta enfermedad? El ser actriz. La actriz llevaba mucho tiempo sufriendo. La actriz llevaba mucho tiempo que no sabía qué le pasaba. Entonces, bueno, que si la edad, me estoy haciendo mayor. Entonces, llegaba un rodaje y antes de la palabra acción yo estaba como temblando, con miedo escénico, con pánico escénico en el teatro. Esto era una cosa que fue avanzando muy poquito a poquito, ¿no? Era raro de repente sentir pánico escénico. Pánico escénico es cuando tú, antes de entrar en el escenario, te querrías volver a tu casa o encerrarte en el camerino o no salir a hacer tu oficio. Eso lo han vivido algunos actores y actrices y son momentos, momentos que se dan en la vida. Tiene nada que ver con un alzheimer, mi amigo Al, que le llamo. Esto es otra cosa, pero yo viví ataques de pánico escénico. Yo me acuerdo con mi amiga Claudia Pinto, menos mal que éramos muy amigas rodando con ella, la última película que hicimos juntas, que no entendíamos qué pasaba. Y ella y todo el equipo que les conocía de otros rodajes y eran gente magnífica, siempre son magníficos, la verdad. Pues me dijeron, calma, no hay prisa. Yo, no, yo sé que el minuto es oro en un rodaje, soy muy consciente de esto, ¿no? Y no, tranquila, tal, bueno, acabamos la peli y todo. Y los médicos no encontraban nada, ¿sabes? Entonces se suponía que, bueno, pues una situación de, bueno, la familia, el trabajo, no sé qué, aflojando con el trabajo, pero miedo escénico al salir al escenario antes de, ¡pumba! Entonces siempre pedía que hubiera alguien cercano a mí para que, por si acaso, me pudiera, que siguiera el texto. Cosas que nunca habían pasado y que a mi edad, entonces, y quizá todavía ahora, tampoco son tan normales. O sea, si no estás bien para estar en el escenario, te retiras. Pero no era el caso. Entonces, bueno, fue duro todo, todo este tránsito fue enormemente difícil. ¿Cómo sufrí, Dios mío? ¿Cómo sufrí? ¿Cómo sufría? Pero bueno, tenía voluntad para hacerlo y valentía para hacerlo también, ¿eh? Me reconozco la parte de valentía que tenía esto y de la paciencia de los demás también, porque si no... Muy duro. Eh... lo importante es, Leo, aferrarse al... al presente. Sí. El presente es ahora, lo primordial. Sí. Ahora, todos los que estamos aquí, todas las cámaras, todos los que estamos aquí, es lo que hay. Lo demás no existe. Yo sé que el pasado se me va borrando, se me irá borrando cada vez más. Existirá el presente, que ya estoy viviendo con mucha intensidad, pero conscientemente. Y después de ese momento ya será la nada. Espero la muerte digna. Eso es lo único que yo deseo. Que cuando yo ya no esté... Adiós, ¿no? Adiós y muchas gracias por todo, pero adiós. Y lo que sí hago es agradecer mucho. Perdón. Agradecer mucho lo que la vida me ha dado, ¿no? Yo venía de un ambiente donde ser actriz era lo impensable, era lo más lejano, ¿no? Y estoy aquí porque soy actriz y lo puedo contar. Y me siento portavoz de todos los que no pueden contarlo, ¿no? Y que están en su casa y no tienen esta oportunidad, para que la gente se entere de qué va esto, ¿no? Y he sido actriz de vocación y he podido ejercer esta profesión de una manera muy buena. He tenido bonitas oportunidades, he sabido decir sí, he sabido decir no. La gente se asustaba cuando yo decía no a productos que me llegaban y que yo creía que no eran los que quería hacer. He sido valiente en esto. Entonces digo, bueno, si has sido valiente en esto, tienes que ser valiente también ahora. O sea, no podemos ahora ir para atrás, ¿no? Tenemos que ir para adelante. Así que, bueno, por eso estamos aquí. Bueno, es un ejercicio de valentía maravilloso. Porque además ese ejercicio de valentía ayuda a otra mucha gente. A mucha gente que, como tú dices, puede estar en casa, encerrada, se cierra en casa. Porque es una enfermedad estigmatizada todavía. Sí. Y sobre todo las familias, ¿no? También las familias que viven esto es muy difícil. Porque acabas dependiendo totalmente de ellos, ¿no? O del cuidador que en ese momento se ocupe de ti, de la familia, ¿no? Porque son los turnos y esas cosas. Pero claro, es muy duro para ellos ver cómo un ser querido se va fundiendo en la nada, ¿no? Ay, mira, tengo el día llorón, por lo visto. No me suele pasar, lo siento. Tranquila, estás como en tu casa. Estoy como muy frágil. No, estás como en tu casa. Y, bueno, no sé, estar acompañada de la familia es lo mejor que a uno le puede pasar. Y eso le deseo a todos los que estén en mi situación. Porque si no, debe ser terrible, terrible, terrible. Bueno, yo todavía me las apaño sola, ¿eh? Aquí estoy haciendo un drama, pero yo todavía me sé, cocino. O sea, estoy haciendo de ama de casa en mi casa. Quiero decir que no estoy... La, la, la. Que tengo mi parte creativa desarrollándola siempre en algo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser duro todo esto. En el libro hay un decálogo, una especie de decálogo de qué hacer, qué hacer yo, qué hacer la gente que rodea a alguien que tiene un familiar cercano. Y es difícil, y reconozco que a mí incluso me da difícil también hacer la entrevista. ¿Qué hacemos? Pues ser vosotros mismos, con cuidado, con delicadeza, con... como estás tú ahora, ¿no? Relajadamente y con una cierta empatía, ¿no? Porque sí que es verdad que es difícil saber dónde estamos, si ni tú misma lo sabes. Cada día es un nuevo descubrimiento o no. No sabes, ¿no? Lo que te... tú sabes que vas como para atrás. Pero ese para atrás, ¿cómo se desarrolla? Yo no te lo sé explicar, no sé explicártelo. Son cosas que van pasando. Hoy se me traban las palabras, mañana las manos no sé qué, o no... Sobre todo el recuerdo de las cosas. Los lejanos están más presentes que los presentes. Tengo alarmas para todo. Y entonces, ¿cómo tratar? Pues con naturalidad. Con naturalidad, con normalidad. Y como yo sé lo que me pasa y como estamos aquí para contar lo que pasa, pues cuanto más sincero sea todo, mejor. Que, que... Iba a decir caprichosa, pero bueno, es una palabra demasiado amable. Es la memoria, ¿no? Que, que... Sí, la de muy atrás permanece y sin embargo la cercana va disolviéndose, borrándose. Sí, ayudan en las fotos, por ejemplo. Yo estoy ahora ordenando las fotos. También he ordenado los libros. No sabes la cantidad de libros que están esperando que alguien se los lleve a mi casa. Es como que necesitas limpiar libros, fotos. Las fotos seguramente ayudan a... Tengo algunas de las que se incluyen en el... Y son... Son muy bonitas. Ostras, es que son las fotos familiares. Qué bonitas. Mira, esta es como de muy adolescente o bastante joven, ¿no? Fíjate, esto ya era una cría de 16 o por ahí, ¿no? Ostras. Bueno, ya retrocedemos. No, me encanta, es que me encanta esta foto. Es increíble, ¿no? Ella con su lacito y los... El día de la palma. Debo decirte, ahora viendo esta foto me viene a la memoria. Mira qué mona, ¿no? Oh, ideal. Con la pelotita, siempre me ha encantado la playa. Que yo he tenido un gran ejemplo en mi hermano. No hemos hablado de él, ¿no? Aquí todavía. No. Yo tengo un hermano, el mayor. Sí. Y a los tres años tuvo polio. La polio, en ese momento, en aquel momento, no había ningún remedio curativo. Mi hermano, desde los tres años, estuvo en toda clase de tratamientos, de ejercicios. Recuerdo que nosotros veníamos de familia de panaderos, por una parte de tal, y me acuerdo que en un lugar de aquel enorme espacio, no del panadero, sino más allá, montaron una piscina para que mi padre pudiera hacerle a mi hermano unos ejercicios todos los días de rehabilitación. He tenido una familia magnífica, ¿eh? De madre, padre y familia, familia en general. Entonces, mi hermano ha sido un gran ejemplo para mí, porque él ha tenido polio toda la vida, ha estudiado carrera, ha tenido hija, una hija, o sea, se casó, tuvo una hija, ha tenido una vida plena y sigue estudiando y sigue en marcha todo el día, ¿no? Entonces, él, claro, yo cuando me pongo así triste o ganas de llorar, pienso en él, ¿sabes? Qué importante es la gente que nos rodea. El ámbito familiar es muy importante y los amigos también, los que quedan, ¿no? Porque los que no están ya no están y da igual. Pero sí, el ámbito familiar es el que te enseña todo de ti. Entonces, yo he tenido una familia muy, muy valiente, valiente, ¿eh? He pasado por muchas dificultades y luego muy trabajadora, por parte de mi padre, panaderos. Y yo estaba en una tienda de mercería, perfumería en aquel momento, en la que yo ya empecé a hacer mis pinitos como actriz allí, porque les ayudaba en cosas. Así que mi trato con el público empezó allí. En el libro, que es duro, pero hay un sentido del humor soterrado en muchas partes del libro, como cuando dices, tengo un Goya, tengo un Gaudí y tengo un Alzheimer. Sí, sí, tengo este humor un poco crudo. Es importante el sentido del humor. Sí, siempre es un poco, nunca es el humor, el sentido del humor así a tope, pero tengo un humor con la crudeza de las cosas, lo tengo, lo tengo. Sí, tengo un sentido del humor un poco, un poco, pero lo tengo. ¿Cuántas veces has dicho esa expresión que aparece, que dice Gonzalo Suárez, maldita sea? ¿Cuántas veces has dicho, maldita sea? Bueno, Gonzalo Suárez y Antonio Flores, maldita sea mi vida. Bueno, eso sí, pero más o menos. Maldita sea, bastantes. Pero me viene más, claro, es que siempre que digo el maldita sea, me salen estos dos. Entonces es como una pareja de baile, parejas de baile, ¿no? Maldita sea, Gonzalo, las decía constantemente cuando en la época que nos tratamos muy, mucho, las familias, y me quedo para siempre, ¿no? Entonces yo decía, maldita sea, hace poco lo decía, cuando estaba bien, lo decía en situaciones como de risa, ¿no? Un poco así, maldita sea, pero ahora ya con la canción de Flores y tal, es la que, maldita sea mi vida, pero todo con el pasado. Lo cantas, pero tu vida ha sido maravillosa, o sea, no es maldita sea. Esto es lo que me ayuda más, ¿sabes? Cuando miro atrás digo, joder, ¿de dónde salías y lo que has conseguido, no? Y cuántas personas que me han ayudado en el camino, sobre todo mi padre, por ejemplo, que sí que me acompañaba de pequeña, no tan pequeña, de medio adolescente, al teatro del barrio, al teatro de aficionados de mi barrio, y porque, claro, era de noche, siempre había un padre que tenía que ir a recogernos, no fuera que pasaran cosas, ¿no? Eran cuatro pasos, pero tenían que hacerlo. Entonces, desde entonces ya fui una afortunada, porque mi madre estaba muy asustada con esto del teatro, no quería, pero mi padre dijo, sí, yo la recojo, si no la recoge, tal, tal. Y ahí empezó todo, ¿eh? Yo pisé un escenario y supe que era lo que quería hacer siempre. De hecho, ya lo sabía cuando de pequeña recitábamos, ya te lo he dicho, la poesía. Y afortunadamente tuve la suerte de, siempre como de casi, que casi se me escapa, de entrar en el instituto del teatro, ¿no? Porque entonces cambiaron todas las normas, los profesores y tal, y yo me encontré en una tierra de nadie, pero tuve la suerte de que, como me había matriculado, pude entrar, si no, los otros se quedaron fuera. O sea, fue todo como, bueno, cuando lo miro para atrás digo, es que el destino te lo tenías reservado, porque no creo mucho en el destino, pero me lo tenías reservado. Hay cosas que dices, es el destino, no puede ser, ¿no? Y mira, desde ahí empezó todo. Hemos estado hablando con expertos, con científicos, con... ¿Crees que esta enfermedad sea curable en el futuro? ¿Tú que ahora estás en contacto y crees que será curable? Bueno, quiero confiar que sí. Yo no llegaré a verlo y creo que pasarán muchos tiempos antes de que se pueda averiguar algo, pero yo creo que sí. La ciencia avanza mucho, los medios para capturar las cosas cada vez están más, quiero decir que yo creo que sí, pero como yo no lo veré, pero creo que sí, que naturalmente es como tantas enfermedades que parecía que no tenían curación posible y que ahora nos tomamos una pastillita y ya está, ¿no? Las gripes, las, bueno, dolencias de todo tipo que ahora no se me ocurre ninguna clara para poner como ejemplo, pero que ahora nos tomamos nuestras vitaminas, nuestras vacunas y estamos como... y efectivamente también para el Alzheimer, Alzheimer, mi amigo Al. Al, le llamas. Sí, a mi amigo Al tendrá que tener solución esto, seguro que sí, seguro que sí. ¿Por qué llamarle amigo? ¿Porque no queda otra? No, porque tener enemigos no es bueno, sobre todo según qué etapas de vida hay a los enemigos, porque hay etapas en que los enemigos, mira, te azuzan y te hacen mover el culito, ¿no? Pero, bueno, si convivo con él, ¿para qué le voy a llamar enemigo, no? Entonces convivo con él de una manera amigable. He querido hacerlo mi amigo porque no quiero pelearme con él, porque no puedo pelearme con él, porque no tengo ningún medio para pelear con él. Tiene la partida ganada. Entonces, si me la tiene ganada, pues a favor. Le hablo como a un amigo. Al, venga, déjame un ratito, tranquila, va, que ahora el cerebro... va. O cosas así, le hablo. Pensáis, ¿estás loca? No, es que soy actriz. Entonces estoy un poco acostumbrada a cosas de este tipo. Buena actriz. Bueno, no sé, me han dado algunos premios, será por algo, pero no te creas, ¿eh? Siempre tengo dudas sobre mí misma, porque soy de las que siempre quiere ir a más, siempre necesita más, nunca está bien, no sé, en eso soy... Uf, muy pesaica. Eres perfeccionista, muy perfeccionista. Eres demasiado, demasiado, sí, sí. Nunca tengo bastante. No es que sea devoradora, ¿eh? Que es otra cosa. No, el perfeccionismo es mi, digamos, mi enfermedad. No sé. Y alma, ¿qué le pides al futuro? Que tenga piedad de mí. Que me dejen ir a una muerte digna, perdón, se me trabó con las palabras. Que me dejen ir a una muerte digna, que es lo que estoy pidiendo todo el tiempo. Quiero una muerte digna, por favor. ¿Qué es una muerte digna? Pues cuando yo ya no sea yo. Cuando solamente, cuando vea a un ser querido, quizá tenga un reflejo de reacción de ¡ah! Y luego me quede así. Y lo digo porque yo tuve una amiga, muy, muy amiga, del alma, que tuvo esta enfermedad. Y yo vi su proceso y no quiero llegar hasta el final. No quiero esto. No quiero esto. Quiero cuando mi yo deje de ser yo. Cuando ya no reaccione, cuando ya no conozco a un ser querido, mis reacciones sean pequeñas. Yo creo que lo explico en el libro cuando... Aquí lo tengo explicado y estará mejor explicado que aquí. En ese título, ¿no? Cuando ya no sea yo. Cuando ya no sea yo, sí. Sí, creo que aquí tengo explicado y escrito como quiero que... Cuando querría morir. Y espero que sea posible hacerlo. Y oye que moriré muy en paz. Que he tenido una vida no fácil, porque todo me lo he tenido que currar, como tantos de los que estamos aquí. Pero ha sido la vida que yo quería, que era como increíble. O sea, yo estoy muy feliz cuando miro atrás de todo lo que he podido hacer. No por lo que he hecho, sino por lo que he podido sentir haciéndolo. O sea, soy una privilegiada. Que ahora me toca esto, pues por lo menos que sea dignamente. Ya está. Discurso acabado. Carmelías, muchas gracias por habernos acompañado aquí en esta matemática del espejo. Yo me gustaría terminar con música. Esta niña me hace llorar. La niña de la playa. La niña de la playa me hace llorar. Cuando todo está como por... No. Todo está por hacer. ¿Qué se lo iba a contar? Te pongo música. Venga, vas, por favor. ¿Y terminamos con música? Sí, sí. Has mencionado antes ya... Antonio, te voy a poner otra, ¿vale? Oye, que nunca lloro en las entrevistas. Nos vamos a... A Itaca. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Oh! Es su gran momento, ¿eh? Y la letra no tiene pérdida. ¡Y la letra no tiene pérdida. ¡Y la letra no tiene pérdida! ¡Y la letra no tiene pérdida! Y por favor, el señor... ¿Puedo cruzar, levarte un abrazo? Por favor. No. Ay, estoy toda tensa, ¿eh? No. Ay, por favor. ¡Ay! ¡Madre mía! Gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me has hecho llorar! ¡No me pasa nunca! ¡No he llorado nunca! ¡Nunca he llorado! ¡Ay, este hombre me hace llorar! ¡No he llorado nunca!